la gente de top gamers ya tenemos el episodio 11 de estampilla de dinosaurios seguimos jugando tortugas ninja así que o qué es esta nota juegazo es una buena técnica había algo ahí creo que me roto a su a especial a como unas golpes igualas es final acá cinta de dhs lo agarramos por atrás está bien ¿o qué fue? ¡Vamos! No se rompe nada más acá A cucaracha No puedo hacer nada más con esto Ya no puedo saltar No, ¿qué es esto? Necesito más recios Ya, no hay nada que romper aquí No hay nada que romper aquí Oye Picsito, por favor No Nos vamos a las tres Mira lo que pasa Ya está Compañero, vete, ¿por qué está ahí? El más malo de todos Capitán Zorak Oh, ¿qué es esto? ¿Puedo detrás? No, me curo mejor Ya está Por fin Hemos pasado el nivel 11 Si no me equivoco Así que Gracias por ver el nivel Suez